¿Por qué verás? Que eso es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que nos pidan Podemos Si no podemos no existe Y si no aquí te alimentamos por ustedes Mujeres, lo que nos pidan Podemos Si no podemos no existe Y si no aquí te alimentamos por ustedes Mujeres, y vienes quieto Neruda Que me ha pintado Picasso Si no existieran muchos como ustedes Mujeres, lo que nos pidan Podemos Mujeres, lo que nos pidan Podemos Si no aquí te alimentamos por ustedes Mujeres, lo que nos pidan Podemos Si no podemos no existe Y si no aquí te alimentamos por ustedes